Te voy a contar el secreto. Vino el ministro y dijo que tenía las soluciones para el país. Ah, sí. Nosotros nos quedamos azorados. ¿Tiene otro para contar? Sí, pero dijo que... ¿Cómo dijo? Tengo las soluciones para el país. Le dijimos, ¿cuál es? Vótenme el 22, el 19 y yo se las cuento. Así que nos quedamos con eso, pero vino, no sabes, con una cosa así. Dijo, tengo las soluciones para el país, se lo van a perder. Vamos a limpiar el estudio. Sí. 9.15 el dólar. Sí, está. Ya está. No, 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 sí, vino, vino, vino. ¿Bajó? 5 pesos, pero está listo 9 de adelante. ¿Vos sabés quién interrumpió? Vamos, Sergio. Interrumpió una conversación. 9.15 el dólar. Y dijo, perdónenme, ahora tengo que hablar. Ahora hablo yo, nadie le había pedido opinión. Dijo, sepan que tengo las soluciones para el país. Que es como un chocolate que viene con premio, lo tenés que comprar y te da el muñequito. Y nosotros te dijimos, ¿cuál es? Vótenme y yo se las voy a decir. Mamá. Si me votaban a mí, eran Scioli y Scioli. Bueno, vio Scioli haciendo campaña en Panamasa. Lo vieron a Scioli diciendo, votenlo a Massa porque es la solución para el país. ¿Cómo dijo, embajador? Sí, fue la solución. Y si gana Massa, seguramente lo va a convocar a Javier como ministro económico. No. ¿En serio? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Sabés que son capaces de hacer eso? Estamos peleando con Inshaurralde por el Ministerio de Turismo. Sí, un día de estos, un día estos vienen y habla contra la casta. Totalmente, es posible todo. Pero los elogios que dijo Massa, que va a ser el gobierno de la unidad nacional que yo siempre propuse. O sea, una cosa tremenda el embajador. Estoy dispuesto a unir las ideas de Daniel, las de Javier, las de Miriam, las de Juan y las de Pedro. ¿Sabe qué pasa, ministro? El problema son las ideas de Cristina. Sí. Claro, claro. Que la tiene escondida, pero está... Está siempre, está siempre. Siempre, está siempre. ¿Vos la viste? No, nada más. ¿Estás ahí? Es como el sol. Yo no la veo. Mire, pero cuando la vi a la jueza Figueroa haciéndose la cocorita, pidiendo que le paguen el sueldo, le diciendo que le... Dije, ay, Cristina, si estás ahí toca dos veces... Totalmente, totalmente. Yo la verdad es que no la veo. No se haga. Al único que veo es a un expresidente atrás de un candidato. Claro, claro. Eso es lo que estoy viendo ahora. Un león que en realidad es un gato. Bueno, y usted vemos a una expresidenta... Vicepresidenta. Totalmente escondida tras un candidato. No, porque no está en la fórmula. El otro tampoco. No está en la fórmula. El otro tampoco está en la fórmula. No, pero bueno, fijate este dato. Sí. La reunión, el pacto de Acasuso, ¿dónde fue? ¿En la casa de quién? Sí. De la expresidenta. Y a usted... De Macri. Y cuando usted se sentó con el avión de los vuelos de la muerte con Cristina en medio de la campaña, ¿qué era eso? Por favor. Pero no es que fueron a la casa de Javier ni a la casa de Fátima. Por favor. Fueron a la casa de... Pero, ¿y lo de Cristina es lo mismo? De Mauricio. Fueron al despacho de Cristina. Exacto. Y tuvo que ir usted al despacho de Cristina. Y se sentó en la mesa larga como la de Putin. Porque es una vicepresidenta en el ejercicio de su cargo. Yo respeto su rol institucional y por eso me parecía conveniente ir al Senado. No la dibujes. Cuando yo llegue, vendrá ella al pie. ¿Está seguro? Mire que a seguro se lo llevaron preso también, ¿eh? Sí, no. Eh, como dice usted. Presa. Cuidado. Presa. Presa. ¿Cómo? ¿Cómo? Al aire estamos. Digo, tiene que ir presa. ¿Se acuerda que lo dijo usted, que tiene que ir presa? Y los ñoquis de la cámpora, dijo. Sí, sí. Bueno. Tres meses tardó en el gobierno de Alberto Fernández para meter medidas que quería ella. A ver, ¿dónde están los ñoquis de la cámpora? No los veo. Y los tiene a todos escondidos ojo en la mesa. Pero ya les repartió cargos a todos. Y me los termine comiendo. Escucheme. YPF, francés, el pan y esto. Todo. Así. ¿O está usted con la... Todo. Francés. Todo de Roberta, todo viene de ahí. Y no me haga hablarle del puntero de chocolate. Y le pidieron la detención. Lo que pasa es que lo que ustedes no entienden y por eso, a ver, como dijo Abeluto, ustedes de golpe se drogaron demasiado con antiquisnerismo. No. Eso la gente no lo... Pero usted también fue antiquisnerista. Ya no están la gente eso. Pero usted también fue antiquisnerista. Por eso reconozco... Es un exadicto usted. Pablo Abeluto, que soy un adicto recuperado. Y por eso soy una persona que incorpora. Claro. Porque la Argentina que viene es la de las que piensan como yo. Se está enredando entre tanto argumento. La Argentina que viene es la Argentina de los que piensan como yo y de los que no. No, ¿en serio? Yo tengo... Pero cuando uno cambia tanto idea todo el tiempo, ya uno no sabe quién es el otro. Bueno, pero cambio también es evolución. No. ¿O no? Pero cambiar todo el tiempo... A veces es evolución. A veces es evolución. Ah, entonces no hay que cambiar. Cuando usted piensa algo y piensa exactamente lo contrario, a la hora siguiente y se complica. Eso es una chicana. Porque pasamos de un candidato que agredía, que decía que era en la casta y hoy está con la casta. Sí, eso tiene razón. Bueno, pero usted también entra en la misma. Usted decía. Yo jamás dije hoy contra la casta. Usted va a meter presos a los corruptos. Va a ir a los corruptos y ahora está con ellos. Más a salvo a la casta. Ah, ahí bueno. Falta poco, ministro, para saber. Por otra parte también, digamos, el candidato Milay está ahora con una tranquilidad, se lo ve con una cosa así y una ausencia. Está un amor y paz usted, Javier. Una ausencia. ¿Escuchaste el último spot, Nelson? ¿Cómo es, amor? De la libertad. No lo escuchamos. ¿Nos puede hacer el spot en vivo? Circulando en todas las redes sociales. ¿Y qué dice? ¿De qué versa? No, te lo voy a hacer escuchar. Ah, muy bien. Ah, qué interesante. Da la impresión que estuviera bajo un efecto de tipo ribotril o algo así. Químico. ¿No? No, estoy muy bien. Con acepán, sí. Sí, sí. Estoy muy bien, estoy tranquilo. Una onda New Age. Totalmente. También podrían ser algunas de estas flores, ¿no? Sí, claro. La homeopática. No, pero tiene cara de clonaceta. De otra cosa, dice usted. De receta media alopática. Sí, sí. Tiene esa. Sí. A ver el spot que dice. Mientras lo buscas, tranquilo, ¿eh? Siguen con esta. Te excito. A ver. Escúchalo. Está en un todo. A ver, a ver. Tranquilo. La música. Cambio o continuidad, digamos, o sea. La música. Nunca fue tan clara la elección, digamos, o sea. ¿Continuamos por este camino que conduce a la hiperinflación? Sí. No, dónde lo he visto. O cambiamos. Ahí está. ¿Continuamos con políticos ricos y ciudadanos pobres? Sí. O cambiamos. Sí. Continuamos con la inflación, el dólar, la pobreza? Sí. O cambiamos. Sí. Claro. La pregunta que tenemos por delante es simple, digamos, o sea. ¿Continuamos por este rumbo o cambiamos? Mira. Mira, mira. Qué música. Una música así de... Tipo bandas de amor y paz, ¿eh? Sí. Cambiemos. Cambiemos, por eso. Mira qué salió. Yo digo, cambia, ahora es cambiemos. Ahora es cambiemos. Claro, claro. Claro, claro. Está con todo el expresidente. ¿Somos el cambio o no somos nada? No. A ver. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Claro, claro. ¿Quién puede estar en contra, Javier, de reducir la pobreza, de bajar la inflación? Nadie. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Simplemente, Alejandra, ¿sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué? Abrazar las ideas de la libertad. Mirá, mirá. Mirá qué cambio. Antes vos preguntabas eso y te decía comunista, zurdo. No, digamos, sociedad. Está muy bien lo que plantea Alejandra porque es las dudas que tienen todos. Mirá, mirá, mirá. Y sé que muchos están dudando ahora porque dicen, bueno, digamos, o sea, no va a tener el Congreso, no va a tener gobernadores. Bueno, justamente por eso debería dar menos miedo porque voy a asumir con un poder limitado como tienen que asumir los gobernantes. Esas son las bases de Alberti y son eso. O sea, te limitan las fuerzas de la Constitución, digamos, o sea. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. ¿No les da miedo que el otro candidato asuma con la suma del poder público? Claro, claro, claro. Bueno, se los dejo pensando. Sé que ustedes son personas inteligentes y lo van a saber elaborar, digamos, sociedad. Mirá, de hacerte demandas por injurias y demás, ahora somos personas inteligentes. No, digamos, qué cambio. Yo respeto a todos. Qué cambio, qué cambio, mamita. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Está como enllovizado. Incluso vi un comunicado que decía que algunos diputados están en contra del acuerdo que tenemos con el ingeniero Macri. Bueno, muy bien. Entonces, digamos, o sea, voy a ser un presidente limitado. Si llega a asumir masa, ¿cuántos diputados va a tener? Digamos, o sea, el que vino a frenar la reelección de Cristina. ¿Ustedes creen que no va a reformar la Constitución para una reelección indefinida? Ahora, Javier. Digamos, o sea, sus aliados son Gildo y Franz y los gobernadores feudales. Digamos, o sea, así que no sería raro. ¿Cómo se está preparando para el debate? Exactamente. Porque el debate viene picante. Muy buena pregunta. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Está haciendo algún entrenamiento como Rocky? Claro, claro. No, simplemente voy a ir con las ideas de siempre. Mire, 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 mire. ¿Va a llevar esos lentes tan particulares? Exactamente. ¿Los de Harry Potter? Sí. O va a cambiar el look. Le tapaban la cara los lentes. Eran un poco... Sí, sí, un poco así. Enormes, ¿no? Generan un poquito de aspaviento. Ahora me dijeron que no podemos tener machetes. No. Ni papel. Ahora no. Nada más. Tiene que saber todo. Así que si no sabe la cosa que va a decir... ¿Cree que eso fue una trampa? Ni gráficos ni nada. Nada, nada. No, nada, nada. Absolutamente. Nada. Pero usted tiene los números en la cabeza, ¿no? Claro, claro. ¿Cree que lo quiere? ¿Cree que Massa lo va a querer hacer enojado? Por favor, ese grillo que está atrás, que está sonando. Epa, epa. Saluda, el grillo. Cuidado. Digamos, ese grillo que está sonando ahí atrás. Cuidado, 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 cuidado. Digamos, o sea... No. ¿Dónde está ese grillo? No, es tremendo, es tremendo. ¿Dónde lo escondieron? Tranquilo, que es un grillo y no es la lechuza. ¿Dónde está ese grillo, surdo? Tranquila. Epa. No me hagas reír. Epa. Epa. Digamos, no. Vuelva, vuelva. ¿Qué pasó? No, ¿qué haces? No, no, Javier, venga. ¿Dónde está ese grillo? No, venga, venga. ¡No lo quiero escuchar más a ese grillo! Es un grillo. Levántese, levántese. ¿Dónde está? Pero ¿dónde quedó? Al grillo se lo mandé yo. Eso es muy bueno. Ahí tenés, hace cri, cri. Es muy bueno, tranquilo. El cri es por mí. ¿Dónde está, Pepe Grillo? Es muy bueno. No, tranquilo, tranquilo. A ver, ¿qué está cantando? Epa, epa. Escuchemos. Epa. Escuchen tú qué está cantando. Sí, sí. Dos muchachos peronistas. Epa, 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 epa. Vos me querés ver en grillada, pero no. Te mando los grillos. Totalmente, totalmente. Bueno. El problema es que se le sigue yendo. Voy a ir por vos, ¿eh? Epa. ¿A quién le dice? ¡Curlo! Epa. Al grillo Juan Napoli. Totalmente. Que se fue. Que se fue, sí, se fue. Juan Napoli. Hasta acá llegué. Se le fue. Hay mucha gente que le está golpeando la mesa. La abuela usualmente dice hasta acá, como yo le dije a Javier. Hasta acá, ¿eh? Claro, 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 tremendo. Hasta acá. Y, Patricia, ¿cómo está usted con esto? ¿Qué está? ¿Qué haces, Nelson? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bueno, a ver, a mí, digamos, lo que me parece es que el ciudadano argentino... Sí. El ciudadano argentino, hay un dicho que dice así. Ves la vaca, te quemás con leche y lloras. Sí, sí. Y el argentino ya no llora, se toma la leche de la vaca, se quema y dice, bueno, sigamos, sigamos, digamos... Quemándonos, sí. Quemándonos. Me parece que hay alta tolerancia a la lactosa y a la corrupción. Sí, muy buena. Digamos. ¿Sí? ¿Masa? ¿Masa? Sí, Masa. ¿Masa? ¿Masa? Ojo. Masa, ojo. Sí, sí. Porque te vamos a estar observando. Epa, epa, epa. Te vamos a estar observando. Está temblando, Pato, ahora, Masa, ¿sabes? ¿Ah, sí? Bueno, ¿sabes qué? Masa, ¿sabes qué? Por más que compres a los radicales, conmigo, 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 Masa, Masa. Bueno, vas a ver. Tremendo. Vas a ver, vas a ver. Y Milei, ¿cómo está? ¿Milei? Bueno, ahora, ahora Milei, vas a ver cómo todos los viejos meados que vos insultaste, te van a salir a fiscalizar, ¿eh? Claro, claro, bueno. Qué fuerte, ¿eh? Vas a ver ahora. Mirá. Ahora. Las viejitas y los viejitos ahora. Ahora van a ir todos a fiscalizarte. ¿Eh? Todas esas personas que vos insultaste, bueno. Epa, epa, epa. Hay que convencerlos. Y no te agrandes, Milei, ¿eh? Epa. ¿Milei? No te agrandes. Pero seguro que van a ir todos a fiscalizar porque hay todo un tema. Claro, hay un tema importante, ¿no? Sí. Bueno, no hay mucha motivación. Claro. Claro, sí, claro. ¿Es esto o 20, 30 años de un régimen, como le gusta decir a Longobardi y a vos, autocrático? Sí, así es, autocrático, efectivamente. Bueno, pero mira, esto nos llevaron, ¿no? Bueno. Bien ustedes, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Sí, tremendo, tremendo. No, yo lo que le quiero preguntar es si se volvería a abrazar a Milei. Claro, a mí le costó ese abrazo, fue mami. Encima uno lo archivo. No, pero no le costó. No vi que le costara, no. Y encima para que saliera Bonelli atrás, la foto, otra vez aprovechándose. Contá, Marcelo, cómo fue. Claro, Marcelo fue un... Y teníamos la primicia ahí que vamos a... Claro, claro. Por eso vos buscaste que fuera delante de cámaras. Sí, muy bien, muy bien. Sí, no valía. Moviste los cabos, todo. Fue todo en vivo, como hacemos acá en el pase, que es todo... Claro, claro. La persona habla, viste... Totalmente auténtico, auténtico. Auténtico, sin reto. Totalmente. Exacto. Totalmente, Marcelo. Por eso seguimos siendo el programa que marca la agenda, la agenda política. Y ahora viene el debate de los vices. Claro, claro, el 8, mirá, vos qué fuertes. Vamos a tener a Victoria Villarruel con... Y al Chivo Rossi. Qué duro, qué duro. Un debate va a ser... No, ahí lo más apasionante es cuando se ponen cara a cara. Claro. Cuando se ponen cara a cara. Ahora es cara a cara, sí. Igualmente, pero cuando se ponen uno frente al otro... Sí, eso está bueno. Totalmente. Está bueno. Escenográficamente gusta. Se va a poder decir de todo... De todo, claro, claro. En cambio, el debate presidencial es más restringido, claro. Bueno, de todo no, Marcelo. Tampoco que se van a... Bueno, bueno. En el último debate... Sí, faltó. El Chivo Rossi estuvo... Está tremendo, tremendo. Pero fue alto volto. Está negativo, me parece, para Rossi. Sí, sí, no lo ayudó, no. No, el resultado de las elecciones, no. Claro, claro. Esto va a acelerar. Esto está en el barro y acelera. La cuestión es que este debate va a ser... Sí. Van a ser una semana antes. Sí, nada más, nada más. Volvió la nafta, pero más cara. Sí, sí, sí. Y eso que patearon una parte del aumento para febrero, ¿viste? Sí, claro. ¿Eh? Sí. ¿El aumento cuánto, Ale? 5%, pero digamos... Sí, hay otro para después. Hay un porcentaje que tiene que ver con el aumento del impuesto. Sí, sí. El aumento del 5% es por la nafta per se, digamos. Además tenía que subir un impuesto. Totalmente. El impuesto lo patearon por DNU contra entregallos y medianoche en el medio de la negociación. Bueno, mira, así es todo. Y pasó a febrero. Atentico en este esquema. Pero hay lugares donde ya se vendía a mil pesos la nafta. Totalmente. Porque muchas petroleras no YPF ya habían desoído el techo. Totalmente. No, no, para más fue... 9,7. Sí. Es todo lo que les permití. Hasta acá. Hasta acá. También hasta acá. Pero es tanta la mentira. Masa, Masa, con esa voz, bueno, no tenés autoridad. Totalmente. Es trucho lo que decís. Totalmente. Masa, ¿eh? Pero mira. No se lo cree nadie. Efectivamente. Bueno. Es tanta la mentira de Masa que si recordamos, dijo Masa, dijo, si el martes a la medianoche no hay nafta, le voy a impedir exportar. ¿Cuándo le dio el aumento? El martes. Ya sabía que terminaba el martes a la medianoche. Ya sabía. Es una mentira. Y además no había nafta el martes a la medianoche. Pero es eso, es eso, es eso. Mirá, todo lo respeto. Yo al ministro ya lo escucho hablar y ya siento que me está mintiendo. No, no, totalmente. Apenas empieza a hablar. Absolutamente. Ya es como una... No. Masa te dice. Que hay sol, hay que... Agarrar paraguas. Sí, sin duda. Ahora, también es cierto que, digamos, como decimos una cosa, decimos la otra, ¿no? También es cierto que sorpresivamente apareció el aumento y aparecieron los postnets. Sí, claro. En las estaciones de servicio, ¿no? Las mismas donde hasta el martes a la medianoche no les funcionaba el postnet y solo podías pagar en efectivo. Si conseguías, bueno, ahora podías pagar con crédito, débito, lo que quieras. Ahora, yo tengo una pregunta. Eso no está bien. Pero si a vos te obligan a vender lo que vale el doble, a menos, incluso perdiendo, ¿vos qué hacés? ¿No te sentís un poco estafado? No, yo todo eso, está bien, lo discuto. Digo, eso les pasa a las petroleras. Pero eso es intervencionismo, comunismo, lo que vos le quieras llamar. Pero también es avivada, porque, digamos, si yo te voy a vender, me tenés que permitir que te pague con el medio de pago que yo te puedo pagar, sobre todo a fin de mes. Pero lo que pasa es que esto es una cadena, es una cadena de distorsiones, donde cada uno se defiende como puede, es un desastre. Y el Estado se abusa en cada paso, porque cuando a ellos les conviene sacan el impuesto, cuando les conviene lo ponen, no hay reglas, hay confiscatoriedad, hay un montón de cosas. Entonces no hay un sentido, no hay un imperio de la norma. La norma depende de la arbitrariedad y de la voluntad de estos tipos, ¿no? Entonces la verdad es así, pero así va a seguir siendo. Sí, sí, lamentablemente, es un país donde el ciudadano de a pie es víctima siempre, eso es tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Tenemos que agarrar el DeLorean, nos vamos a las PASO, ¿no estamos bien de vuelta? Claro, claro, ya no se puede. Porque ya estamos viendo cómo va a ser masa, masa de presidente. Totalmente. Bueno, es así, se plante todo. Y bueno, pero hubieron hecho la cosa mejor. No, bueno, tampoco diga eso, porque la gente también se siente muy desanimada. No, la gente, la gente, bueno. Frente a esa declaración, Patricia. Escúchame, escúchame. ¿Sabés qué? Sí. ¿Sabés qué? Sí. ¿Sabés qué? ¿Qué? Están todos poniendo la lupa en lo que yo digo, mientras masa, masa se lleva puesto todo, ¿eh? Y después le van a tener que besar la mano para que les autorice cosas. Usted está muy enojado. Porque después dicen, yo soy, no, que yo soy esto o lo otro. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, pero usted tiene que pelear un, digamos, un lugar público muy importante como referente de la oposición. Bueno. Obviamente. Tiene que estar a la altura de eso. ¿Sabés lo que me banqué esta campaña? Sí, claro. Sí, de todo. Yendo en la patoneta. Sí. Campaña en la cual tuvo... Con el olor a pata de ritondo. ¿Sabés lo que me banqué? Con la cual tuvo un montón. Me banqué a la locomotora de Olivera que decía, vamos a pelear, Patricia Arriba. Me levantaba a las 7 de la mañana y decía, vamos, vamos a pelear, vamos a entrenar, vamos. Me tenía, dale, vamos, así. Che, que sería acusación. Cristian, ¿usted tiene olor a pata? No, no. Ahora soy libertario. Claro. A la miércoles. Yo libertario. Sí. ¿Qué lo parió? Si no hubiesen dejado tener un candidato más famoso en provincia, ganábamos. ¡Uy, qué palo! Salí de gira con un cartelito que decía, Néstor Grindetti. Totalmente. Pero ve, ¿cómo vas a votar un candidato? Su compañía independiente. Si es independiente de Lanús, pidió licencia para ser presidente independiente. El mensaje para la gente es, no te voto, querida. Mañana, sos gobernador de la provincia de Buenos Aires, independiente se está poniendo el descenso. Asumirse en independiente y dejársela a la gente en banda. Igual ahí lo peor para mí fue la división de la oposición. Bueno, totalmente. Porque si sumás los votos de Grindetti con Pibrejo, era otra historia. Imperdonable. Le regalaron la provincia a Quisior, imperdonable. Ahora no podemos llorar sobre la urna derramada. No, no toca a nosotros, porque ustedes la van a pasar bien. ¿Qué le vamos a hacer? Yo quiero saber si va a inaugurar, cuando se vaya este frío loco, a esta altura del año, se va a inaugurar la Pelopincho con Javier Milei tomando una cervecita. Estamos en noviembre y hay frío. Totalmente, sí. Hasta eso nos va a dar el quinerismo. Sí, claro. Amargura en verano. Tendríamos que estar toda hora felices. Claro, claro. Llenando los bares. La cosa sana. Con alegría, con el calor. Sí, pero no, con el calor, el calor. El calor. Bueno, le da más tiempo para limpiar bien la Pelopincho. Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, escúchame. Con el cepillo, ¿ves? Claro. ¿Qué estampado tiene la Pelopincho, Cristian? Tiene como unos tiburoncitos. Ajá, unos tiburoncitos. Es para cuidar, que no te muerdan, ¿no? No, sí, un dibujito, ¿no? Bueno, caramba, caramba, caramba. ¿Y tiene algún salvavidas? Muy bien, está bueno. ¿Algún flota, flota? Flota, flota. Playita, sí, ¿eh? Claro. No hay problema. Si yo quisilo, sí, entrate, hogá. No me hagas reír. Ah. Pero es playita. No tiene un cisne, ¿no? No le puso un cisne a la Pelopincho, ¿no? Un cisne negro fue. Me lo dio tú. Mamita, con los dos, mamita, mamita. Pero escúchame. Eso sí que fue un cisne. No la vimos venir. Totalmente, absolutamente. Santiago, ¿vos cómo ves esto, Santiago? Hola, Nelson. ¿Cómo está, Cristina? ¿Qué tal, Cristina? ¿Pasa ir a la Pelopincho de Ritondo, Santiago? ¿Cómo están? Muy bien. Qué programa maravilloso sería compartir un vermú en la Pelopincho de Cristina. Un vermú. Qué bien. Sí. Un cisano. Un vino priteado, como dicen, en Córdoba. Claro, claro. Muy bueno, muy bueno, Santiago. En Córdoba. Eso, eso. Ya sé, el vino priteado, que justamente el vino, que puede ser en cajita, botella, lo que sea, con un poco de la gaseosa más famosa de Córdoba, la Priti Limón. Muy bien. Muy bueno, mami. Eso es exclusivo. ¿Y usted va a ir a la Pelopincho también, gobernador? Yo estoy disponible. Claro. Con el que me quiera convocar. Pero tiene que venir a Córdoba. Totalmente. Esa Pelopincho se tiene que instalar en Córdoba. En Córdoba. Totalmente, totalmente. La lleva en la patoneta. La bata en la patoneta y la lleva hasta Córdoba. Espero que tenga un gesto republicano de verdad, Chiaretti, y no se vaya con más. ¡Epa! Estamos ante el peor de los escenarios. Muy cierto, muy cierto. Sí, sí. Riesgo total. Sí, sí. Es tremendo. ¿Para qué tantos ríos de tinta? Claro, claro. ¿Para qué tanta saliva que hemos gastado en nuestras ponencias, en nuestros discursos, si al final no lo valoran? Claro, tenés razón. Tenés razón. ¿Cuál es el luqueo suyo para la Pelopincho? ¿Cómo se luquea? Me pongo un traje de buzo. Ajá. Porque justamente a mí no me va lo playo. Lo superficial. Me gusta lo profundo. Claro. En lo profundo. Y abajo de ese Pelopincho puede haber cualquier cosa. ¿Sabe qué, no? Del ser humano. Para mí hay una segunda dimensión. Hay como una tercera dimensión abajo de la Pelopincho. Totalmente. Me voy a sumergir. Dale, dale. A ver si encuentras. Como ese poema de Borges. Es del mar. Ay, sí. Ah, el mar. Me voy a sumergir en las profundidades de la Pelopincho. De la Pelopincho. De la Pelopincho de Ritondo. A ver. Ojo. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay, Santiago? Ojo. Una muñeca inflada. No. No. Tiene tatuajes como Sofía Clerici. Ojo. ¿Qué cosa? Y no flota. Quedó ahí ahogada. Voy a seguir. A ver. Acá hay unas boletas de Santilli. Sienta. El mar. Antes que el sueño o el terror te giera. Ahí está. Ahí está. Mitologías y cosmogonías. Sigue ahí adentro. Antes que el tiempo se acuñara en días. El mar. El mar. El siempre mar. El siempre mar. ¿Quién es el mar? ¿Quién es? ¿Quién es aquel violento? Mi antiguo ser que roe los pilares de la tierra. De la pelopincho. Y el uno y muchos mares. Y abismo y resplandor y azar y viento. Quien lo mira lo ve por vez primera siempre. Con el asombro que las cosas elementales dejan. Las hermosas tardes. La luna. El fuego de una hoguera. Bueno, ¿qué encontró? Ahí está. ¿Qué encontraste? La pelopincho. El mar. La borges. La muñeca. Las boletas de Santín. Las boletas de Santín. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No estará la malla de Insaurralde? Ay, no. En serio. Esa malla, digamos, policolor. Déjenme buscar. A ver. ¿Qué más? Manote. A ver. No, acá justo. Miren. Hay un chocoarros que mordió Dujo. ¿Un chocoarros? Tiene años ahí abajo. Se mantuvo. Mirá vos. Ay, voy a seguir buscando. Qué amplia la pelopincho. Es todo lo que tiene. Encuentro. Es como la cartera de la chica de Harry Potter. La gorrita del Rabino Berg. No, mirá. Se quedó acá. Es como ya costó, Santiago. Ahora, es notable porque han pasado todos por la pelopincho de Ritondo, claramente. ¿Qué más hay? Un dividí del secreto de sus ojos de Campanella. Qué horror. Qué horror. Yo quisiera saber si, por ejemplo, en este nuevo contexto político... Sí, respire, respire, respire. Había mucho sedimento ahí. Tendría que darse una ducha. Barro, tal vez. Claro, claro. Por llamarlo de alguna manera. Una ducha. El barro de la política era. Claro, claro. Yo me pregunto si en este nuevo contexto de pronto Carlos Pani se sumaría... A buscar en esos... ¿Qué encontrará acá? Sedimentos. Sedimentos. Algún material para un próximo libro. Es como el Titanic. Claro. El lecho de la pelopincho. Muy bien. Yo sería como el Jacques Cousteau. Sí, claro. Me sumerjo en las profundidades. Muy bien. Exacto. Muy bien. Muy bien. Acá, justamente, tengo algo que manda un tocayo tuyo, Santiago, para que lo leas. Sí. A ver, ¿qué dice? Estimado Santiago Kovadloff, me dice Santiago Dune, me tomé el atrevimiento de traducir del francés una versión libre de un fragmento de Bárbara, poema escrito por el mítico Jacques Freddo. Muy bien. Miércoles, qué nivel. Dice así. A ver, a ver. A ver. Llovía incesantemente sobre París aquella noche y tú marchabas sonriente, radiante, encantado, gambeteando sutil y graciosamente esas gotas de lluvia. Mira. Sé que lo recuerdas muy bien, Lionel. Ajá. Llovía incesantemente sobre París. Era la Francia entera rendida a tus pies. Mirá. El balón de hora. Sí, claro. Lloraba. Balón dos. Todavía la tienen adentro, franceses, salieron segundos. Pero, por favor. Muy bien. Mbappé, comela toda. No. Mirá. Santiago, no. Santiago. Santiago, no, no es tu estilo ese. Se zarpó. Se zarpó. Me parece que sí, le hizo mal. Carlos, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? La pileta. Fue la pelota. La pileta, la pileta. No, más. El cloro. Para mí, para mí hay una nueva versión de Santiago ahora para la libertad avanza. Ah, claro. Es una versión más libertaria. Bien, bien. Claro. Muy bueno, muy bueno. Una versión más puteadora. Claro. Un gran abrazo para Hernán Mieles, que nos manda saludos. Saludos. Desde Villa Gesell. Muy bien. Qué lindo. Qué lindo lugar, ¿eh? Sí. Un gran abrazo. Camila Ferrante dice, hola, Carlos, saludos a la mesa. Bien. Desde que, ah, mirá, desde que Petri apoya a Miley, está más lindo que nunca. ¿Qué es esto? ¿Quién mandó ese mensaje? Camila Ferrante. Camila, cuidado. Cuidado, Camila. Cuidado, bueno. ¿Qué tenés que hacer a las siete? Esto es entre dos. Sí. Carlos, buenas tardes. Dice, sin dudas, este es el mejor pase de Rivadavia, las dos bellezas impactantes. Ah. Gallo y Pérez. Seguro, seguro. ¿Qué más puedo pedir? Leopardo y negro. ¿Sabés que sí? Yo no dije nada, pero la pena se entre lo vi. Sí, bueno. Sí. Acá León no, pero Leopardo sí. Leopardo hay, sí. Somos team Leopardo, Pérez, muy bien. Y dice, te dejo el triste ciclo de la vida del hombre, dice el amigo Casimiro. Naces, creces, tenés novia, se enoja, se enoja, se enoja, se enoja, se enoja, se enoja. No sabés por qué se enojó, si le preguntás se enoja más, si no le preguntás se enoja el doble, se enoja por todo, te morís, se enoja porque no te despediste antes de morir. Muy lindo, gracias. Ay, Carlos, me pareció un poco un chiste. ¿Quién más? Un chiste corto para Ritón. A ver, dale. A ver. A ver, te pa' mí. Iba una viejita en el bondi sentada en el asiento de al lado, un, ¿un qué? ¿Qué? Un, un piquetito, dice. ¿Quién es? Sube un paquetito o un piquetito. Sube un muchacho, no casta, se va a sentar y la vieja le dijo, cuidado con los huevos. Señora, no me va a decir que en ese paquetito tiene huevos. No, no, alfilere. No, es muy bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Notable. Totalmente fino. Bueno, bien, bien. La creatividad, gracias por participar, Cris. La amiga Romy también nos manda saludos. Dice, saludos a todos en la mesa. Saludos. Pasa un chistecito. Dos amigas de la infancia se encuentran muchos años después, después de mucha charla, se dan cuenta de que ambas están casadas. Entonces una le dice a otra, nosotros hace años que estamos felizmente casados. Mi marido es un ángel. Y la otra le contesta, yo no tuve tanta suerte, mi marido todavía vive. ¡Ajá! Qué lindo. Bueno. Gracias también a Mario Famá. Sí. Dice, a mi vecino el pelado le dicen nafta cada vez más cara. Bueno. Bueno, bueno. Es un clásico. Claro, claro. Sí, bueno. Sí. Fabián dice, hola Carlos, qué bueno escuchar el pase. Para disfrutar de un momento feliz. Gracias y saludos para todos. Bien. También Gabi desde Mar del Plata. Acá dice Margarita María Diz. Dice, un enanito tomando un café con una mujer. ¿Sabés? Yo puedo hacerte el amor 20 veces seguidas, dice. ¡Epa! Qué bien. No lo creo. Bueno, vamos a mi casa, te lo demuestro. Cuatro y media. Se van a la casa. Sí. El enanito empieza a hacerlo. Cualquier hora está bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. La mujer sorprendida enciende la luz y ve a otro enano sobre ella. ¡Ay! Vos no sos el enano con el que vine. No. Él está en la puerta. No. Cobrando entrada. No. Qué jodido. No. Me lo mandó Margarita. 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 Por favor. Al final el mío no era Sardin. No. Claro, no. Era más fino. Sí, claro, claro. Tenés razón. Un abrazo también para Daniel Caro, para Fernando Ruiz, que nos manda saludos. Para Adri. Y a los 3.34. Sí. 3.4K que nos siguen. Qué bien. Sí, 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 sí. Hoy no los saludamos, tienen razón. Y el amigo Marchelo Colón. ¿Qué dice? Para el final, Carlos. El nene le dice al padre, papá, papá, si soy bueno, ¿a dónde iré? Cuando me vaya de gira, ¿no? ¿A dónde iré? Al cielo, hijo. Y si soy malo, al infierno, hijo. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al parque de la costa? ¡Ay! Es lindo. Sí. Aficio. Aficiar, claro. Sí, claro. Dice, sos muy leído, sí, leí mucho Don Quijote, Los Miserables, lo leí en menos de un mes y viví todas las aventuras con Julio Verne. Mirá. Después de dormir con vos, veo que el kamasutra no lo tocaste, ¿no? Le dice. No. Hoy estamos con una mitad de semana. Cuidado, cuidado. Harry. Y este es muy lindo. A ver. Dos amigos se encuentran, ¿no? Sí. Che, me echaron del trabajo por gnocchi. ¿Eh? ¿Eras muy vago? No, stripper. ¡No! ¡Ay, se escuchó! Yo voy a dar la...